Gracias compañeros en los estudios, bueno aquí nos encontramos en el popular barrio Cabañas, exactamente en la 12 calle, para que pueda ver usted los personajes que sin duda alguna están siendo bomba para este fin de año y pues están siendo representados en los monigotes y queremos mostrarles este porque HCH pues también está presente y han decidido pues hacer un monigote del licenciado Eduardo Maldonado, le han colocado aquí su gafete de HCH, le han puesto sus lentes que son algo característico de él y aquí se encuentra conmigo Don Adolfo que es el creador pues de estos monigotes, son años y años ya Don Adolfo que usted pues tiene de estar realizando estos monigotes, ¿cuánto tiempo ya? y bueno cuénteme cómo va la venta, ¿cuántos han pedido Don Eduardo Maldonado? Bueno Don Eduardo es el más solicitado ahorita. A ver, ¿qué características pensó? Los lentes, la chaqueta, ¿cuánto tiempo se tarda en hacerlo? Hora y media. Hora y media. Sí, bueno, lo hicimos a él en el momento de que él andaba una chaqueta negra, ¿verdad? Con frío, ¿verdad? Que estaba haciendo la temporada de frío ahorita, entonces decidimos hacerlo, ¿verdad? Y la gente cuando lo vio, entonces me lo han pedido, ¿verdad? ¿Lo reconocen rápidamente? Correcto, se bajan y se toman fotos con él y hay uno que lo llama y dice, no, a este no lo vamos a quemar y a este lo vamos a dejar para nosotros. Bueno, mire, personaje de HCH. Ahora bien, hay otros por acá también que son emblemáticos y estamos hablando el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos y los tradicionales años viejos, ¿verdad? Y hay diferencia obviamente en cuestiones de precios también. Correcto, los que son políticos personalizados valen 600 y los años viejos 500 lempiras. 500 lempiras. Ahora, tenemos acá también al Grinch, este pues muy bonito, muy colorido, con su cara verde, su suéter, sus pantaloncitos, ¿este también anda en 600? En 600, sí, todo personalizado. Y hablando de políticos, tenemos acá a Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Correcto, tenemos a Manuel Zelaya Rosales y los años viejos. ¿Se mantiene vigente siempre este? Sí, se mantiene, sí. Ahora, ¿qué personaje este año no le han solicitado mucho? Este, bueno, ahorita el que más solicitado está el de Juan Orlando, que nos tenemos aquí, y bueno, no lo tenemos aquí porque a cada ratito y lo pongo y ya se lo llevan. O sea, lo hacen y se vende. Correcto, lo hacemos y lo vendemos. Ahorita tenemos unos 15 de encargo de Juan Orlando. O sea, ese es el más vendido. Es el más vendido. Bien, ok, miren acá, ¿y cuántos años tiene ya usted de estar elaborando estos monigotes? Tenemos 14 años, 6 años de estarlos vendiendo. 6 años ya de estarlos vendiendo, o sea que empezó a hacerlos para usted propio. Correcto, empezamos para hacerlo para nosotros, para estarlo quemando nosotros, pero la gente cuando según nos miraba, entonces nos decía que si lo vendíamos, empezamos a venderlo y ya después. Ahora, una pregunta aquí, ¿cuánto se ocupa de meterle encuetes para poder rellenar este año viejo? Este, entre más grande el monigote y más alto agarra más, ¿verdad? 2.500, 3.000 lempiras agarra cada monigote. O sea, una buena cara si quiere que reviente bien, ¿verdad? Correcto, una buena cara. Ahora, ¿le han pedido de fuera de San Pedro Sula? Sí, me piden de Nicaragua, me piden de Teus, de Guatemala también me piden. Y veo que ahí en la parte trasera pues también tienen otros que los están terminando ya de elaborar. Sí, correcto, aquí están terminados ya para la venta. Ya están para la venta. Bueno, miren ustedes, estos personajes tan populosos, es una tradición muy bonita, una tradición que usted trata de mantener viva, ¿verdad? Sí, correcto, la mantenemos aquí viva en la ciudad, ¿verdad? Porque la persona, la mayoría de gente, hemos venido de los pueblos, ¿verdad? A la ciudad y esas tradiciones nosotros las estamos perdiendo. Entonces, tenemos que imponer la vuelta para recordar de los tiempos de antes. Así es, bueno, muchas gracias. Y aquí, a la par de don Eduardo Maldonado, vamos a finalizar este contacto, ¿verdad, Lick? Así que desde la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Menjíbar, regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.